En el escenario de Rojo Luis Pedraza Luis Pedraza en Rojo Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si Dios está mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Es Luis Pedraza en Rojo ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Quiero llevarte Al valle del placer Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto De tu pie Déjame llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más De amor Déjame robar El gran secreto De tu pie Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate 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 Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Entrégate Sin condiciones Yo tengo mil razones y ya no puedo más De amor, no Luis Pedraza Espejo en rojo Don Luis Pedraza en el escenario de rojo El aplauso es para él ¡Qué buena! ¡Qué bonito! ¡Hola! Que vuelve al mismo estudio, don Luis ¿Cómo estás? Feliz ¿Contento? Emocionado La verdad es que emocionado ¡Bonito! Todo el jurado Cuéntenos cómo se siente estar de nuevo en el clan Don Luis Pedraza Hola a todas las damas ¿Cómo están, chiquillos? Oye, un amigo Un amigo No voy a demorar mucho en saludarlas Toco, toco, un amigo Toco, toco, toco Muchas gracias Tía En confianza, toco, toco ¿Recuerda cuando llegó en la tercera generación, Luis? Eh, sí ¿Ha vuelto a ver su casting? No ¿Quiere volver a verlo? ¡Lo tenemos! Sí Lo siento mucho Aquí la toco, toco Aquí está toco, toco Ese la toco, toco El tema ¿Qué edad tenías, Luis? Dieciocho 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 años Tenía cara de quince Sí De dos incluso Se veía más chico ¿Qué sensación tienes, qué recuerdos tienes de ese momento cuando aparece el programa ¿Y usted? Bueno, yo era fan de Rojo Eh, vi la primera y segunda generación Y para mí era un sueño estar en Rojo Exactamente Así que nada Pues el casting Bueno, ustedes saben cómo fue el casting Una locura Mucha gente postulando En ese tiempo no mandábamos videos Sino que veníamos acá al canal Eran filas y filas de personas Me acuerdo que mi padre me acompañó Papito, te mando un beso siempre ahí conmigo Y el trabajo de todos los días era todo el día Era todo el día Todo el día Pero la verdad Bueno, de hecho cuando terminó Rojo Nos tuvimos que ir Calabaza Eh, se extrañaba mucho O sea, igual estuvimos Eh, digamos Con un duelo Claro, claro Porque esto es una familia finalmente Ustedes lo saben Se convierte en una familia Estar todos los días Convivir Enojarse Reírse Llorar ¿Concibes tu carrera profesional Sin Rojo? Yo creo que no Yo creo que no O sea, definitivamente Rojo Fue una plataforma En aquel entonces Para todos nosotros Tal cual lo es ahora Son tiempos distintos Sin duda Cuéntenle a nuestro clan Por favor ¿Qué es lo que le deja A usted un programa como este? Aquí estamos en Recta final Camino a la gana final Bueno, la verdad Igual yo era súper chico Yo creo que usted La mayoría a lo mejor Han estado en otros castings Me imagino ¿No? ¿Algunos? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí? Sí, María María parece Juan Ángel había estado Sí, Coque también Y bueno El tema de la televisión Es bien mediático Eso lo sabemos Como que dura Un abrir y cerrar de ojos Y hay que saber Sacarle provecho A todo eso Finalmente Es duro Es duro el tema De la música en Chile Lo hablo desde Desde mi Desde mi perspectiva Me ha costado muchísimo Actualmente tengo 33 años Imagínate Ha pasado Mucho tiempo Mucha agua debajo Del puente Y aún sigo luchando Y aún sigo luchando Aún sigo luchando Por mis sueños Sigo luchando Porque mi música suena En este país Y ya vean Han pasado Cuánto tiempo Obviamente la televisión Ayuda muchísimo Lo que estamos viendo En este momento Lo hice Estamos con Luis Pedraza En el escenario De Rojo Ha vuelto después de ¿Qué? Por 15 años Usted está en una gala ¿Cómo es una gala? Rojo ¿Cómo se siente estar ahí? Para que yo sepa Porque algunos Se van a enfrentar A ese momento ¿Viene una gala también? Sí, claro Hay gala Se viene la gala Se viene ¿Cómo estáis Jaime? Muy bien Amigo mío Gusto saludarte Igualmente La gala es un momento único De mucho nerviosismo Donde quieres que todo Salga perfecto Y bueno Nunca olvido esos momentos La verdad es que Pic de sintonía siempre Creo que la gente Valora mucho esto La gente quiere mucho Rojo Y quiere mucho el talento De nuestro país Por eso es tan bonito De vivir estos momentos Y la gala era Yo creo que todo el mundo Se sentaba a ver las galas Aquí se da una particularidad Cada vez Que un cantante O una cantante Tiene O un bailarino El día que le toca presentarse Ese día Algo pasa O les afecta Estoy un poquito afectado De la voz Saben que no me siento tan bien Eso es coincidencia Es casualidad O es propio del nervio De presentarse en un escenario A mi me ha pasado Se seca harto la garganta Por eso estoy tomando Harta agua Gracias Y nada El nerviosismo es único Estaba muy nervioso Yo creo que todavía estoy tiritón Porque estaba nervioso Volver a Rojo Después de tantos años Y así como está De increíble De hermoso Con estos talentos increíbles Con mis compañeros Más encima de público El jurado De elite que tenemos Y el público Además Que nos está viendo En todas sus casas La verdad La verdad es que Sí Genera nerviosismo Siempre Yo creo que Si uno no tiene nervio Y es como Ya esto expande cada día Creo que se pierde Esa magia Eso rico De ser artista A propósito de magia El sábado 28 de julio A las 21.30 horas Es decir Este sábado Usted va a estar En el espacio Beloni Así es Sí Vamos a estar haciendo Un tributo Al gran Luis Miguel Por eso también Las canciones Así que invito Toda la gente Que puedan asistir Es un restaurante Muy, muy, muy cómodo Muy agradable Muy bonito además Así que vamos a estar ahí En el espacio Beloni El sábado 28 de julio A las 21.30 horas Homenajeando Al gran Luis Miguel Clarísimo Luis Pedraza En el espacio Beloni Y en rojo también Hay algunos compañeros Y compañeras suyas Que lo aplauden Ahí con Luis Sí Son bacán Son todos María Jimena Pereira Cristiano Caranza Daniela Castillo Somos familia Hicha Sobar Soy Arna Lobos Y Leandro Martínez Sí, sí Yo los quiero mucho A todos A todos A todos De verdad que es un agrado Poder verlos Y es rico también No sé Vernos bien Felices Contentos ¿Cierto? Por eso no quería Ver el casting Pero no Es todo parte Del camino Luis Una vez más Nosotros con este aplauso Queremos agradecerle A Luis Pedraza Luis Pedraza Está siempre abierta Usted es De la casa Usted solo tiene que hacer Toco a toco Me golpea la puerta Toco a toco Voy a ir ese día ¿Sí cierto Jaime? Olpea la puerta Y dice toco a toco Muchísimas gracias